saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotriz y bueno como sabemos como dice el título de este artículo el primer híbrido de 8 de ferrari llegará este mismo año bueno precisamente este año llegará el primer híbrido de 8 de la marca maranello y bueno no se sabe si será una versión mejorada del mismo 488 o un modelo completamente nuevo pero la electrificación ha llegado a la gama más popular de la marca de maranello y bueno el modelo fue confirmado por el propio luis camiel camilleri y bueno y este auto se va a revelar este mismo 2019 aunque no se va a ver en ginebra y bueno ahora vamos a hablar de aquello bueno hace ya algunos años el fallecido ex director de hace ya algunos años el fallecido ex presidente de ferrari sergio marquione había anunciado que este año llegaría el primer híbrido de producción en serie de la marca ferrari de hecho el primer híbrido fue en la ferrari hace un año confirmó que ese híbrido llevaría un motor central tipo v8 y que ferrari estaba trabajando también en una nueva plataforma para este súper deportivo electrificado el año en cuestión ha llegado y parece que el esperado híbrido está cada vez más cerca acercando a acercando la electrificación a ferrari más allá de lo que son los hypercars y bueno porque según lo que dice el automotivo 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 news europe el nuevo capo de ferrari el nuevo capo de ferrari luis camilleri confirmó que este nuevo auto con motor v8 híbrido sigue los planes de la marca y va a llegar este mismo año de hecho habrá que esperar para saber para saberlo porque lo que sí está claro que este híbrido v8 no no va a estar en el salón del automóvil de ginebra que se va en la próxima edición del salón del automóvil de ginebra que se celebrará el próximo mes de marzo y bueno camilleri también anunció la llegada de el primer auto totalmente eléctrico de ferrari y va a aterrizar en el año 2022 y bueno definitivamente la revolución eléctrica ha llegado a la marca de maranello y bueno no hay muchos detalles aún en qué forma llegará así si va a ser una versión híbrida del mismo antes mencionado 488 o será un sucesor de este modelo que también está en camino o un modelo que es completamente nuevo hay rumores de que maranello está trabajando en un nuevo modelo con motor central para situarse por encima del actual 488 y este futuro híbrido podría ser ese ese modelo lo que sí parece que será aún más rápido que el actual 488 pista y tendría y este cuyo modelo cuyo a potencias de 720 caballos fuerza y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chau